Volvemos ya a recta final del magazine de esta mañana de jueves, 49 minutos los que pasan sobre las 9 de la mañana, saludos a los que acaban de incorporarse a Onda Fuerteventura y como siempre también a aquellos que se incorporan a través de Mirame Televisión Fuerteventura en el turno de tarde. Nos vamos ahora hasta Gran Tarajal, vamos a hablar con una de sus vecinas, concretamente con Chus Vila. Chus, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, parece que ustedes están un poco decepcionados con el desalojo de algunos de los centros culturales donde muchas asociaciones estaban desarrollando un trabajo. ¿Cómo ha sido esta situación? Bueno, la palabra realmente sería que estamos indignados y frustrados más sobre todo, porque la actuación del municipio, del ayuntamiento ha sido en todo momento, vamos a decir, inteligente por no decir otra cosa. Por un poco de antecedentes, lo que está sucediendo en el Tagoror, en el edificio municipal de asociaciones, es que este es un edificio que pertenece a la Consejería de Educación y ya desde hace muchos años, ya hablo de muchos años, 10, 11, 12 años, se cedió este edificio para que lo utilizasen y lo disfrutasen diferentes colectivos y asociaciones. Actualmente hay como más de 40, muchas dadas de alta como asociaciones y otras no, pero que más o menos somos 40 las agrupaciones que utilizamos este espacio. Siempre hemos tenido problemas con el mantenimiento del edificio, donde el ayuntamiento, que sería el responsable primero y último, no ha realmente realizado estos trabajos de mantenimiento. Y ahora nos llega de forma comunicada verbalmente y no a todo el mundo, sino que nos reúne a unas cuantas en Petit Comité o porque ha sido capaz de comunicar a todo el mundo, que tenemos que desalojar el edificio porque Educación mandó un técnico que ha diagnosticado que el edificio tiene problemas estructurales graves y que tenemos que abandonar el edificio. Esto ocurre sin darnos absolutamente ningún otro tipo de alternativa y sin comprometerse siquiera a intentar rehabilitar el edificio para poder seguir usándolo. Entonces, claro, de repente nos encontramos que del día a la noche nos dicen que nos vayamos, que nos llevemos nuestras cosas y que no vamos a utilizar el edificio. Estamos hablando de 40 asociaciones más o menos, que no solamente es que tengamos en los espacios bienes, seres, etcétera, sino que allí nos reunimos, hacemos conferencias, charlas, tenemos nuestras asambleas y que de repente nos encontramos eso sin ningún tipo de alternativa. Hasta ahora, durante el estado de alarma, durante la pandemia, Chus, ¿ustedes habían podido utilizar esta infraestructura? No, no se había utilizado porque durante el estado de alarma estábamos todas más o menos confinadas y no podíamos reunirlas asambleariamente. Entonces, efectivamente, el edificio llevaba vacío dos meses y medio. Pero ya estábamos otra vez retomando la actividad en los espacios, claro. ¿Qué tipo de deficiencia tiene este edificio? ¿Para qué se obliga a este cierre definitivo? Pues lo cierto es que no lo sabemos porque, además, por escrito no se nos ha comunicado absolutamente nada. Todo lo que tenemos es una reunión con la alcaldesa y con el departamento de participación ciudadana donde se nos explica que tenemos que irnos. Porque hay un informe técnico de educación que dice que el edificio está en malas condiciones y que tenemos que abandonarlo. Pero desconocemos absolutamente ese informe. Hemos solicitado una entrevista con la responsable insular de educación para que nos explique... María Jesús Veracruz. No, no es María Jesús Veracruz. Es... Bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre de la... La directora insular de educación, sí. Exactamente, la directora insular de educación. Y, bueno, hemos solicitado una entrevista con ella, pero no sabemos todavía nada. Nosotros no vemos esos daños estructurales que dice el técnico. No decimos por ello que no los haya, ¿eh? Pero no entendemos cómo de repente ahora hay daños estructurales y no los había hace tres años, hace cuatro años. El edificio está exactamente igual. Nosotros, los colectivos y las asociaciones, hemos intentado mantenerlo, adecentarlo y mantenerlo en condiciones. Pero, claro, no sabemos exactamente qué es... No tenemos ese informe técnico para saber qué daños estructurales es el que tiene el edificio. Chus, por tanto, este edificio, la competencia es de educación del Gobierno de Canarias. Vamos a ver, aquí en este edificio tenemos un conflicto enorme. Porque el edificio pertenece a la Consejería de Educación, bien, del Gobierno de Canarias. Pero la gestión la estaba realizando el municipio. Entonces, entendemos que hay ordenanzas municipales donde obliga al municipio a hacerse cargo no solamente de sus edificios en propiedad, sino de todos aquellos que regente o que administre. Por lo tanto, y además, es que en todo momento la comunicación que hemos tenido los colectivos y las asociaciones ha sido con el municipio, con el ayuntamiento. O sea, nosotros sabemos que el edificio es de educación, pero es un conocimiento que tenemos. Nunca hemos tenido contacto directo con la educación para utilizar este espacio. Siempre ha sido a través del municipio. Y estamos hablando de que ha habido tres legislaturas diferentes. Es decir, que no es una cuestión de que el ayuntamiento tenga un color político determinado y actúe de una forma determinada. Es que ha habido varias agrupaciones políticas que han estado gobernando en Twineje y todas han actuado exactamente con la misma desidia y con la misma falta de interés por mantener este edificio y por mantener a los colectivos y asociaciones que estamos en él. Por lo tanto, Chus, entiendo por sus palabras que lo que ustedes están pidiendo es una alternativa para que estas asociaciones puedan seguir teniendo una sede. Claro. Es que vamos a ver. Evidentemente, si edificios de educación y educación lo reclama, nosotros sabemos desde el primer momento que no podemos hacer otra cosa más que irnos. Pero es que realmente la educación no lo está reclamando para usarlo. La educación lo que está diciendo es que el edificio no reúne las condiciones de habitabilidad. Entonces, queremos que el municipio lo arregle o queremos que el municipio nos dé otras instalaciones. ¿Qué tipo de asociaciones están desarrollando su labor en esta infraestructura? La verdad es que es muy variopinta la cantidad de colectivos que estamos en ello. Casi todos vinculados a la cultura de una u otra manera. Es decir, hay actividades de grupos musicales, hay actividades de grupos y de colectivos netamente culturales. Hay colectivos incluso de mantenimiento de deportes tradicionales canarios. Hay actividades de colectivos, hay deportes. Es decir, todo lo que tenga que ver realmente con la necesidad de una comunidad de tener participación ciudadana está representada en el Tagoror. La respuesta, una vez que se sabe el informe técnico, que puede ser ruinoso ese edificio, ¿podría ser que se arregle y ustedes vuelvan otra vez a desarrollar su trabajo y su labor en este edificio? ¿Les están pidiendo un paréntesis o les están pidiendo definitivamente que desalojen hasta más ver? No, no, no. Lo que nos está pidiendo directamente es carta blanca. Es decir, váyanse y ya veremos lo que hacemos. Vamos a intentar conseguirles algo. Todos sabemos también que las promesas políticas solo son eso, promesas políticas. Entonces, sabemos que nos vamos y no sabemos ni a dónde, ni si volveremos o nos encontrarán en otro sitio o nada. No tenemos ni idea. Solo nos piden que nos vayamos. ¿Podría tener garantar a Jalotas infraestructuras donde alojar a tanta asociación? A tantas, seguramente no. A otras, seguramente sí hay espacios para poder ir alojando determinadas asociaciones. De hecho, incluso llegamos a ofrecerle a la alcaldesa compartir espacios varios colectivos. Es decir, si no hay espacio para todas, oye, pues nos buscamos la vida. En cada local nos juntamos tres o cuatro asociaciones y compartimos un local, etc. Es decir, nuestra capacidad de diálogo ha sido puesta en la mesa. Pero la única respuesta que obtenemos es, no, 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 es que educación dice que el edificio tiene daños estructurales y tienen que abandonarlo. Y como no tenemos ningún otro espacio, pues espérense a ver cómo solucionamos esto. Eso es, como te dices, váyanse y ya veremos más adelante qué hacemos. Pero ahora váyanse. Estamos hablando precisamente de que muchos de los colectivos, por poner un ejemplo, ¿no? Grupos musicales. Tienen un montón de equipos que no caben en las casas particulares y que no caben en ningún sitio. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Otros colectivos que tienen incluso, pues, estructuras como para las fiestas de carnaval o para otro tipo de fiestas que están allí, que son estructuras grandes, que tampoco caben en ningún sitio. Y sobre todo eso, que el edificio pueda arreglarse. Necesitamos saber qué estructuras son las que necesitan ser arregladas y que el municipio se comprometa a arreglarla. Que en un momento determinado nos hace un desalojo parcial. Eso lo podemos entender. Pero es que el problema es que no nos hace un desalojo parcial. Nos dicen váyanse y ya veremos más adelante qué pasa. Vamos a intentar esto, vamos a intentar lo otro. Pero todo eso vamos a intentar. No hay nada firme. Chus, ¿puede ser miedo también a que de repente el edificio se desplome o que una parte de ese edificio se desplome y pueda haber algún tipo de daño? No. Me refiero a la urgencia, a la urgencia para el desalojo. No, nosotros no creemos eso. Porque efectivamente el daño estructural, y por el daño estructural que somos conscientes de ellos, es que en una de esas estancias el falso techo se desmoronó por un problema de aguas. Una pérdida de pubería de aguas se desplomó un falso techo. Quiero decir, no entendemos que eso sea un daño estructural. Entendemos que eso es un daño que hay que arreglar, pero es un falso techo. Ese espacio, por supuesto, no se está utilizando. Entonces, a simple vista, desde luego, yo no digo que un técnico no pueda enseñarnos problemas que no estamos viendo a simple vista las demás personas. Pero es que a simple vista el edificio está un poco descuidado, está un poco abandonado, pero no tiene daños estructurales. Claro, si los tuviera, por favor, que nos digan cuáles son, pero no entendemos que el edificio pueda desplomarse o derrumbarse y matarnos estando allí dentro. No, no, no. Eso no lo vemos en ningún momento. ¿Cuándo se reúnen con la directora insular de Educación? Pues estamos esperando, porque hemos citado una entrevista con ella, pero estamos esperando respuesta, claro. Y, bueno, en principio ayer se le hizo la petición por registro de entrada y estamos esperando, pues eso, una respuesta por su parte, que nos cite cuando ella quiera, cuando le parezca bien y cuando crea conveniente. ¿Y entre tanto, Chus? Bien, entre tanto, nuestra intención es, por supuesto, gracias a Núria por darnos este espacio, es comunicar a través de los medios de comunicación qué es lo que nos está pasando. También estamos preparando unos escritos que queremos hacer llegar tanto al Ayuntamiento como al Cabildo como al Gobierno de Canarias, entendiendo que necesitamos una solución y vamos a hacer una exposición de motivos donde, desde luego, no nos vamos a negar a abandonar el edificio, pero, desde luego, nos vamos a resistir. Vamos a plantar un poco de cara y vamos a plantar un poco de batalla. ¿Actividades que se estén desarrollando que ya no volverán en caso de que ustedes desaparezcan de esta infraestructura de Gran Tarajal? ¿Qué benefician a los vecinos, concretamente, Chus? Sí, concretas son tantas y tan variadas. Por ejemplo, es que en este edificio incluso se han hecho, durante tres años consecutivos, encuentros de arte urbano, donde se han embellecido las fachadas del propio edificio, saliendo a grafiteros incluso de península. Se han hecho un montón de actividades que, evidentemente, ya no se van a poder hacer. Decirte cuáles puedan ser más o menos beneficiosas para la población, yo creo que todas son beneficiosas. Todo lo que tenga que ver con la cultura, todo lo que tenga que ver con los deportes tradicionales, todo lo que tenga que ver con los deportes en general, con las conferencias, con las charlas, con la difusión de información, todas esas me parece que son todas fundamentales y allí se reúnen todos nuestros colectivos y grupos. Que son de Gran Tarajal, además del municipio, y que, como decimos, no dan muchas infraestructuras disponibles. El problema de la falta de suelo para muchas infraestructuras en Gran Tarajal es acuciante y también para las asociaciones, sobre todo en un municipio que además es tan asociativo. Claro, es que además la tradición que tiene Gran Tarajal es que es extraordinaria y además es que sabemos que, de alguna forma, somos punteros en toda la isla. Es más, el hecho de tener este edificio y utilizarlo como se está utilizando tendría que ser realmente un objetivo de todos los municipios de la isla y tendría que ser además un referente para todas las consejerías de participación ciudadana de la isla y de los municipios. O sea, estábamos dando un ejemplo realmente de cómo hay que hacer las cosas. Sí, esa casa de la juventud de la que hablan todos los programas electorales cada cuatro años y que finalmente no se termina de materializar en casi ningún municipio, Gran Tarajal sí la tiene, efectivamente, en estos edificios. Y al tenerla es mucho más difícil y más doloroso renunciar a tener algo que intentar conseguirlo. Sabemos que si nos vamos, volver a conseguir un espacio como este va a ser prácticamente imposible. Entonces, evidentemente, nuestra intención es luchar por este espacio. Es lo razonable, además. Chus Vila, se nos acaba el tiempo. Gracias por participar esta mañana. Creo que ha quedado muy claro la necesidad y, además, muy bien argumentada en representación de esas 40 asociaciones de Gran Tarajal que pueden verse desprovistas de una sede tan importante. Es verdad que sus fachadas son maravillosas. Creo que han sido, junto con el resto de los murales de Gran Tarajal, pues también una de las fachadas más fotografiadas, no solamente por los locales, también por los turistas. Y es que son muy bonitas. Esperemos que se llegue a una solución. Nosotros también preguntaremos al Ayuntamiento de Tuineje sobre el estado de este edificio. Muchísimas gracias, Núñez, por habernos dado esta oportunidad para explicar nuestra situación. Muchas gracias. Chus, mucha suerte. Gracias. Gracias. Bueno, pues hablamos de ese edificio que está a la salida o a la entrada, según se vea, de Gran Tarajal y donde se reúnen habitualmente esas 40 asociaciones. Un informe técnico ahora ha logrado desalojar a todos los colectivos. Veremos lo que ocurre en el futuro. De momento, nosotros terminamos cuando son tres minutos los que pasan sobre las 10 de la mañana y le damos ahora sí los buenos días a De Buena Mañana con Juan Quimora.